¿Como media hora o una hora? Seguimos aquí media hora y no ha venido ninguna autoridad a auxiliar ni al auto, ni los autos que están inundados. No ha venido ninguna grúa, protección civil tampoco, bomberos tampoco. Entonces no hay nadie quien auxilie ese carro y otros carros que no puedo grabar porque estoy más lejos. Pero no ha venido ninguna autoridad, estamos aquí inundados y nadie viene a auxiliarnos, absolutamente nadie, ni grúa ni nada. Dentro del auto están dos personas y esta situación sigue peor porque no para de llover y no ha venido ninguna autoridad a ayudar. ¡Bomberos está en Balsequillo!